Bueno, otro gol más, ya se te viene haciendo un poquito costumbre, ¿eh? Acá en el Gigante. Bueno, la verdad necesitábamos este partido ganarlo, la verdad llegó el gol y nada, ahora celebraron con mis jugadores, con la gente que estamos siempre en la buena y en las malas. ¿Cuánto necesitaban este triunfo, que se les venía negando de algunas fechas? ¿Cuánto necesitaban este triunfo como local? Bueno, la verdad lo estamos buscando, hoy lo conseguimos y nada, creo que esto nos da un paso firme y seguir trabajando para lo que viene. ¿Cómo están de acá para justamente lo que viene, no? Para empezar a levantar un poquito cabeza a esta última fecha, como decíamos. No se venía dando, hoy acá en el Gigante, contra un equipo siempre complicado, Talleres juega muy bien y lo pudieron ganar con autoridad. Bueno, la verdad, Talleres es un equipazo, es un Talleres que te sale a jugar, que te sale a dificultar la jugada y bueno, creo que hoy hicimos lo mejor y pudimos concretar la jugada de gol, que fue lo importante. Contame, ¿cuál es por ahí la forma que tenés para jugar de la manera que jugás y correr los 90 minutos o 95 que dura el partido? Bueno, creo que esto es un gusto y nada, creo que se trabajó, se entrenó toda la semana, y la verdad lo jugó con alegría, con corazón y nada, creo que este triunfo se lo debemos a la hinchada y hoy le estamos pagando con un buen resultado y esperamos que nos sigan apoyando en las buenas y malas. ¿Qué habilitación que te dio Giacone, no? En el gol, ¿qué pase largo ahí? La agarraste justito, contame un poquito la jugada. Sí, la verdad, lo habíamos trabajado en el entreno, hoy se dio, sabíamos que a la espalda de ellos pudiéramos hacerle daño y se dio la oportunidad y tuve la oportunidad para estar cruzado el gol. Bueno, a festejar, ahora sí, a festejar y a ver lo que viene. Sí, la verdad, sí, ahora festejar, a descansar y mirar lo que viene ahora en adelante. Gracias, Camitón.